El ámbito.com Curiosas imágenes fueron capturadas por el lente del ámbito.com durante el puerto aguacero que cayó en Barranquilla en la tarde de este miércoles. En este sector de la carrera 43 por donde atraviesa el arroyo La Felicidad, mientras los vehículos se detenían ante la fuerte corriente de agua, un grupo de jóvenes arriesgados disfrutaban del arroyo como si este fuera la mejor playa para nadar. Las reinas de la calle no se hicieron esperar y como en una carroza atravesaban la vía con la ayuda de este valiente chambelán. Este conductor se mostró como un as al volante, pues arriesgadamente cruzó el arroyo hasta lograr estacionarse. Y finalmente los recicladores, aunque con un poco de dificultad, también demostraron sus habilidades para atravesar la fuerte corriente de agua. Al parecer los barranquilleros han aplicado a la problemática de los arroyos la frase Si no puedes contra el enemigo, únete a él.